En el último trimestre del año 2022, la UGEL número 7, a través del AGEBAP, asumió la necesidad de atender la problemática de su interrupción y o deserción de sus estudios de MADES Estudiantes, identificados mediante las acciones de monitoreo y acompañamiento realizadas en las instituciones educativas de EVA y ETP. Es por ello que al establecer alianzas con la organización no gubernamental Paz y Esperanza, se determinó que una de las líneas de acción sea la creación de aulas de cuidado. Trabajamos por una gestión que beneficie a cada uno de nuestros estudiantes. Pensando en eso y viendo la necesidad que había en nuestros EVA y CEPROS, decidimos buscar soluciones para que nuestros jóvenes y adultos puedan concluir sus estudios. Fue aliado en el proyecto Cerrando Brechas Educativas, Cumpliendo Mis Sueños y El de Mi Familia. Gracias a esta organización, se pudieron implementar tres aulas de cuidado en diferentes instituciones educativas que pertenecen a la UGEL 07. Esta aula de cuidado tiene la finalidad de que las madres o los padres no puedan desertar de la educación por no tener con quién dejar a los niños, por no tener cómo cuidarlos. Van a poder traerlo a este espacio para que de igual forma los niños continúen protegidos y ellos puedan culminar sus estudios. Estas salas destinadas a hijos de estudiantes cuentan con colchonetas, cuentos, libros, material didáctico y útiles escolares. En el caso de los libros, se ha repartido 80 unidades entre los centros educativos, todos de temática diferente para que puedan ser rotados entre las instituciones. De esta manera, los niños tendrán literatura nueva cada cierto tiempo. Este proyecto ayudará a muchos jóvenes y adultos a no pausar sus estudios técnicos. Recordemos que facilitar el acceso a la educación y brindar igualdad de oportunidades para todos es un trabajo en equipo. La UGEL 07 reafirma su compromiso en seguir trabajando por una mejor constante en la educación integral de todos nuestros estudiantes. ¡A la educación nos une!